¿Qué tal quede en mis manos? Ay, espectacular, doña Clara. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. Porque le voy a poder demostrar a Carlos que aquí nadie es indispensable y que el músico que se quiera alargar, que se largue. Que para eso Carlitos me tiene a mí. ¿Me entiende o no? Ya termina, ¿no? Ay, sí. Estoy lista. Y entonces, ¿qué sigue? Preséntela a usted. ¿Ya? Hágale a ver. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora, damas y caballeros, con ustedes la gran, la sin par, la exquisita, ¿sí? Con ese voz que regresa del pasado para daleitarnos con su incomparable canto. Pero así está escrito yo, Carlitos. No lo tengo, no. Atravesándose las lejanías, desde las entrañas de los ayeres, nuestra diva de la canción mexicana, quien esta noche retorna a las tablas, Eulalia María Mondragone y Rodríguez de Malagone, ¡La Vengadora! Al mirarte un lindos ojos y al mirarte un lindas formas, yo le digo, ¡Ay, Chabela! Y al saber que no me quieres, y al mirarte me desprecias, yo le digo, ¡Ay, Chabela! ¿Sabes qué, Rodalito? Esto está peor de lo que... Caminando, debajo de tu ventana, pegó un grito, ¡Ey! ¡Chabela! Después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen, ¡Ay, Chabela! Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, ¡Ay, Chabela! ¡Esa es mi Chabela! Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo te digo, ¡Ay, ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando, y me digo, ¡Voy, voy! ¡Muy Cleopatra, no, cariñuda! ¡Chabela! Y hacia fin me hicieras caso, me dieras un abrazo, ni quiera... ¡Pero qué bárbara mujer, ¡cómo te has puesto! ¡Ay, Chabela! Mas tu amor es un fracaso, con miedo y un barrazo entre mí. ¡Adiós, Chabela! Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, ¡Ay, Chabela! ¡Adiós, Chabela! ¡Adiós, Chabela! Gracias.